Le damos la bienvenida a una persona que yo quiero mucho especialmente a su padre y hoy lo estábamos recordando cuando me dijo el apellido, ella se llama Patricia Rincón y bueno pues aquí en este estudio además de televisión de Sintonía San Pedro pues también se la ha entrevistado, número 25 muchas veces, porque es una persona que siempre fíjate hasta su hija, le ha transmitido un poquito toda la medicina y bueno pues de los sentidos, que la vista al oído son de los más importantes bienvenida Patricia Rincón a nuestro estudio Muchas gracias, gracias por invitarme Bueno la verdad es que me pareció muy interesante y además fíjate que estas cosas que hemos dicho que tenemos cinco sentidos y yo creo que el oído, la vista también son importantes bueno importantísimo todo esto, lo que tu padre hacía que tantas personas que quitó la miopía, que tenían gafas, que no veían e incluso batió récord, yo espero ahora que con todas las cosas relacionadas con el oído los batasos también estos récord Patricia se puso en contacto con nosotros también para difusión a las conferencias que me parece muy interesante y esto, vamos a hablar un poquito de las conferencias que va a tener lugar el próximo día 12 de este mes de mayo Patricia Sí, el próximo jueves de aquí justo a una semana en el cortijo de Miraflores ahí en Marbella a las siete y media de la tarde, es una conferencia que es gratuita puede ir cualquier persona que esté interesada, bien porque sufra problemas auditivos tanto ella como alguien de su entorno o bien simplemente pues para tener conocimiento de la importancia que es realmente el oído para nosotros, cómo nos afecta la audición y todos los problemas que nos puede ocasionar el no oír bien Bueno, yo me imagino, bueno, hay muchas veces que decimos este está un poco teniente, no, no oye muy bien, ¿no? Pero es verdad que nos cuesta admitir, nos cuesta admitirlo, admitir que no escuchamos bien Sí, nos cuesta bastante admitir, en España sobre todo es un país que desde que la persona es consciente de que tiene o va sospechando que tiene un problema auditivo hasta que realmente acude al especialista para intentar dar solución pasa entre 7 y 10 años Este tiempo que nos encontramos en la consulta es un tiempo muy importante y muy valioso ya que el tiempo aquí es fundamental La audición es uno de los sentidos que estimula todo el cerebro Si no le llega audición al cerebro, este va perdiendo su capacidad de reflejo vamos perdiendo nuestra capacidad cognitiva y vamos perdiendo memoria y nos vamos estropeando Una persona que tenga una buena audición junto a otra de la misma edad que no tenga una buena audición va a envejecer de peor manera aquella persona que no tiene una buena audición Fíjate, qué cosa más curiosa, yo incluso he escuchado el tema de personas que antes tenía mucho equilibrio y de perder el equilibrio también por causa del oído Sí, porque en el oído tenemos el equilibrio, el sistema vestibular que es el que nos mantiene que mantiene el cuerpo equilibrado ¿Cómo funciona el oído, Patricia? Cuéntanos, vamos a empezar por la base ¿Cómo funciona el oído? Pues recibimos las ondas sonoras del exterior, las vamos pasando a través del pabellón auditivo las ondas van llegando a la membrana timpánica, ahí hay una pequeña vibración estimula la cadena de huesecillos, que son el yuque, el martillo y el estribo que son los huesecitos más pequeños que tenemos en el cuerpo y a partir de ahí llega al... bueno, se hace una serie de movimientos y tiene que llegar al oído interno y a partir de ahí las ondas sonoras se tienen que mandar al cerebro a través de la vía auditiva por lo que llegue sonido a través de la vía auditiva y llegue a estimular el cerebro es bastante importante y hay veces que cuando hay un proceso que no funciona bien y no tenemos suficiente o bien hay un problema en el oído externo que eso se podría hacer con cirugía, pero lamentablemente el 90% de las pérdidas auditivas no se pueden operar, no son operables normalmente es porque hay pérdidas en las células ciliadas que están dentro del oído interno dentro de la cóclea como es un órgano súper pequeñito y además de fácil, de difícil, perdón, de difícil acceso esto hace que las pérdidas auditivas tengan difícil solución entonces la única solución que hay para tratarlas es que llegue sonido a las células ciliadas y a la vía auditiva y eso solamente se consigue amplificando el sonido a través de un audífono ¿Se puede evitar la pérdida de sonidos en el oído? ¿Se puede evitar? porque a veces escuchamos y dicen no, es que me he sometido a un tratamiento de unas pastillas no sé qué porque no escucho bien y me he sometido a un tratamiento ¿existe realmente un tratamiento para evitar esto? En el 90% de los casos son pérdidas neurosensoriales que no tienen tratamiento es verdad que un 10% de ellas sí que lo tienen a través de cirugía bien porque hay un problema en lo que es en la parte externa o media del oído ese sería el 10% el resto no tiene solución haciéndose un tratamiento sí que es verdad que nos podemos cuidar cuidándonos del ruido el ruido es nuestro peor enemigo y hace que con los años y con el tiempo nos vaya produciendo una pérdida auditiva eso va a hacer que por ejemplo las nuevas costumbres los nuevos hábitos que hemos adquirido de escuchar música o escuchar nuestros nuevos dispositivos con auriculares a unos decibelios muy altos va a hacer que con el tiempo estas personas vayan a tener unas pérdidas auditivas antes de lo normal bueno pues está muy bien que lo diga porque fíjate cuánta gente joven hay pero niños ya pequeños que llevan su música puesta y todo el día con los auriculares puestos y escuchando música todo el volumen que tú pasas por el labio pero de verdad que te quedas un poquito horrorizado porque dice si lo estoy escuchando yo que estoy al labio que cómo lo estará percibiendo el oído eso es una de las causas más terribles sí, esos son candidatos seguro al día de mañana tener pérdidas auditivas lo que me decías antes que nos resignamos a admitir que oímos mal las pérdidas auditivas una de cada tres personas mayores de 65 tienen pérdidas auditivas y menores de 65 es una de cada ocho luego la población que no oye bien como debería de oír es bastante importante asociamos a que no oír bien es por que nos hacemos mayores y es verdad que a partir cuando vamos cumpliendo años pues además de salirnos canas, arrugas y otra serie de cosas es verdad que la pérdida auditiva está relacionada y a partir de los 50 años igual que necesitamos gafitas de cerca para leer de cerca se van perdiendo las frecuencias del habla entonces hace que la persona no es que no oiga porque puede oír oye y puede oír sonidos a lo mejor oye el ruido de la lavadora que ha terminado pero no entiende que son las personas que te dicen no, no, pero si yo oigo pero es que no te entiendo te he oído, pero es que no te entiendo o sea, sería uno de los síntomas que la persona tiene que saber que una vez que le pasa eso tiene que acudir a una especialista para valorar su pérdida porque aquí el tiempo es fundamental si al cerebro no le llega estímulo no le llega audición se va atrofiando va haciendo que enfermedades vayan a par por ejemplo la demencia senil va más rápido en personas que no oyen bien enfermedades como el Parkinson en el Alzheimer está demostrado que aquellas personas que no oyen bien se aceleran y hoy en día que llevamos un ritmo de vida y que el nivel cultural de la gente es muy superior al que había hace mucho hace unos años hoy en día todo el mundo quiere estar atento a las nuevas noticias oír la tele la radio conversaciones ir a tertulias al bar con amigos y entonces sí que es verdad que para qué renunciarnos para qué renunciar a eso si hoy en día hay solución además no solamente hay pérdidas auditivas la pérdida auditiva nos puede hacer un problema físico porque hay gente que llega a la consulta y dice hombre en realidad vengo me he resignado a ir pero es que van tres veces que casi me pilla un coche porque es bastante importante por la seguridad física primero y luego también tiene un componente psicológico las personas que no oyen bien se van aislando socialmente poco a poco se van si antes salían dejan de salir lo que antes les parecía divertido ya no les parece tanto dejan de participar en reuniones familiares se vuelven cascarrabias gruñones porque la comunicación el tener una buena conversación una charla todo eso hace que la persona emocionalmente si se encuentra alguien por la calle echarse unas risas todo eso hace que nuestra salud mental sea buena entonces las personas con problemas auditivos tienen muchos problemas de aislamiento social de depresión y de ansiedad una inseguridad y baja autoestima y por suerte hoy en día tiene solución en el noventa y tantos por ciento de los casos así que yo animaría que a cada persona que crea se pongan manos de profesionales como eres tú que estás especializada en todos estos temas Patricia una cosita también porque cuando estamos hablando del sonido de la lavadora y que pasa cuando escuchamos sonidos interior del oído y que no vienen del exterior que está ocurriendo cuando pasa esto que te pita el oído por ejemplo ruidos en los oídos ese es un problema súper común muchísima gente si lo preguntas en una reunión de cuatro por lo menos uno te dice que los tiene se llaman acúfenos otinitus son sonidos que vienen de dentro no son producidos por ninguna fuente y vienen de dentro cada persona lo oye de una manera hay gente que lo oye como si fuera un grillo otro como si fuera una nota 2 cada uno te lo explica como lo entiende cuando una persona empieza a escuchar un ruido debe de acudir al médico lo antes posible porque las primeras 24-48 horas son muy importantes entonces el médico el que le puede dar un tratamiento para que eso desaparezca una vez que ya el ruido porque mucha gente cuando viene a echar mano del ruido y a decirlo y ha pasado mucho tiempo hay veces que hay que convivir con el ruido hay que aprender a saber primero y acudir al médico para que sea para que se descarte cualquier patología hay veces que es síntoma de que algo puede pasar pero cuando eso se descarta que la mayoría de las veces dicen no esto no se produce por nada simplemente tienes un acúfeno tienes que aprender a vivir con él o bien depende porque claro no todo el mundo tiene el mismo depende también cuando solemos decir Patricia que la habrá escuchado muchas veces decir me sirvan los oídos me está mentando alguien son cosas que decimos habitualmente uy alguien me está mencionando que me sirvan los oídos algo así sí pero hay acúfenos muy muy importantes muy difíciles de tratar que la persona vuelve en un estado emocional muy fuerte porque es todo el día con ruido y si se coge a tiempo hay algunos pequeños tratamientos que parece ser que están dando resultados sino también se puede tratar con un generador de ruido para que se pone un ruido con una frecuencia para que la onda vaya en contra del ruido que está emitiendo y así se pues digamos que se contraponen y se intenta disimular pero más bien es difícil la solución para los acúfonos pero es súper común la verdad es que hoy día también podemos hablar de los avances Patricia porque si yo recuerdo de personas mayores con los audífonos puestos que eran enormes que tenían como una gomita que iban dentro feísima estéticamente muy feo y que a veces había que graduar lo que tú mismo escuchabas el pido del audífono las pilas se quedaban sin pilas que eran enormes eran más grandes que el propio oído era increíble ¿cómo avanza todo hoy por hoy? pues mira la tecnología hoy por hoy ha avanzado mucho en todos los campos igual que tenemos unos móviles de última generación en audífonos están los audífonos de última generación me hubiese gustado haber traído algunos y para la próxima próximamente nos amplía un poquito más de cómo hubo la conferencia y todo si, si, si os lo voy a traer hoy en día son súper pequeñitos son muy pequeños tienen un diseño muy ergonómico los hay de colorines porque es que ya son hasta bonitos no parece que llevas como un auricular en los que se ven otros son invisibles van por dentro y es que son como del tamaño de una uña y la verdad que lo que es la estética y la ergonomía ha avanzado muchísimo y luego la tecnología de dentro del audífono es fantástica es tremenda te amplifican exactamente lo que quieres el audífono es inteligente sabes si estás en un sitio de pocos se gradúa solo se gradúa solo él sabe donde estás que sales a la calle y hay coche se bajan los ruidos que entras a un sitio de silencio se suben que estás hablando con una persona le da preferencia a los sonidos del habla entonces hoy en día la tecnología de los audífonos ha avanzado tantísimo que el porcentaje de éxito está altísimo no tiene nada que ver con los audífonos que había antes ni en estética ni en ergonómica ni lo más importante en el software de esos audífonos que es lo que va a hacer que la persona oiga bien y son caros porque yo creo que algunas personas que lo estoy escuchando dirán bueno cuánto valdrá eso con tanta tecnología tan moderno que son casi robóticos que se adaptan a todo que son caros los audífonos Patricia bueno sí que es verdad que no son productos muy económicos pero bajo lo que yo veo y todos los problemas que ocasionan no ir y todas las enfermedades que pueden tratar y cómo nos pueden afectar es verdad que hay que hacer una inversión pero en nuestra salud entonces cuando una persona tiene esa pérdida pues lamentablemente tendrá que hacer una inversión en eso muchas veces no nos damos cuenta en cosas que nos gastamos en dinero que se nos va en nada y sin embargo esto que es propia salud tanto de tu bienestar tanto tuya como de tu familia porque la audición no solamente te afecta a ti afecta a todo el entorno de la persona a la familia porque tengo pacientes en la consulta que me dice a lo mejor el marido me dice es que no hablamos ya no hablamos en el salón o los hijos me dice me da una pena mi padre porque me dice hijo no me cuentas nada y yo digo ay papá claro no le digo nada porque me da pena pero pienso que difícil se me hace comunicarme con él porque todos tenemos mucha prisa vivimos en un mundo súper rápido y cuando decimos una cosa queremos decirle y que nos entiendan al momento y de repetir nos cuesta repetir constantemente las cosas y luego hacemos un resumen y luego como nos vuelvan a decir que hacemos otro resumen y al final decimos mira que nada que todo muy bien también es curioso que alguna vez hay gente que escucha de un oído y del otro no que dice hábleme por este que de este si escucho del otro no escucho eso también suele pasar o sea quedarse o sea lo que es sordo de los dos oídos bueno también no pero si puede ser que la pérdida sea de uno y o de los dos yo sí que recomiendo que cuando una persona aunque tenga un oído que más o menos se defiende sí que tiene que tratarse del otro oído porque nunca primero porque la audición en estéreo es súper importante para saber de dónde nos viene el sonido tenemos que tener los dos oídos por eso también por ejemplo una prueba muy sencilla es cuando no escuchamos de dónde viene el móvil está sonando el móvil y uno no nos ubica porque no sabe de dónde viene o nos llama o y uno se tiene que dar la vuelta entera porque no sabe de dónde le está viniendo el sonido de ahí la importancia de tener los dos oídos y además al cerebro le está llegando más información y va a trabajar mejor y va a hacer que 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 vayamos envejeciendo de una mejor manera cuando tenemos los dos oídos así que aunque solamente haya uno malo y el otro bueno hay que tratarse los dos hay que tratarse los dos y hay que revisarlo tiene por ejemplo el audífono tiene contraindicaciones que digamos no es que me ponga un audífono y ya no va a trabajar nada se va a hacer vago todo el músculo y tal y ya no voy a poder recuperar nunca el audífono no tiene ninguna contraindicación al revés todo lo que tienen son ventajas sí que es verdad que si una persona se pone un audífono o ha ido a un sitio y no ha ido bien la primera sesión para eso estamos para adaptarlos para que venga la consulta para que nos diga qué es lo que le está sucediendo pues mira me pasa esto y hoy en día con el software que hay se pueden hacer maravillas pero hay que volver a la consulta y decir cuál es el problema daros cuenta que cuando una persona no oye ya he dicho antes que la media está entre 7 y 10 años en España cosa que en Europa no pasa los europeos no dejan pasar tanto tiempo en tener la pérdida auditiva le ponen solución antes pues cuando una persona está entre 7 y 10 años sin oír la pérdida no es súbita ha sido progresiva entonces vivimos las personas que tienen pérdida viven en un mundo de silencio cuando se ponen un audífono y empiezan a recuperar audición empiezan a percibir muchos sonidos y eso hay que hacerlo poco a poco tenemos que darle audición poco a poco y que se vaya familiarizando porque me decía el otro día un paciente dice es que me oigo los tacones digo claro yo también me oigo los tacones cuando voy andando pero son sonidos que yo antes no me lo no me lo es algo que es nuevo es una novedad claro exactamente entonces por eso hay que hacer un tratamiento de adaptación y tienen que venir a la consulta varias veces para ir poniéndole sonido poco a poco y también porque la persona nos tiene que decir cómo le gusta oír a no todos nos gusta oír de la misma manera es algo muy subjetivo y para eso la adaptación y el tener un buen profesional para poder hacerlo poco a poco y darle recuperar la audición o sea que ya hoy por hoy el que no oiga es porque no quiere porque hay gente que es sordo muda que no escucha nada y que ya no quiere ponerse implante y nada y se queda hasta toda su vida sin escuchar ruido ni nada y que no quiere operarse ni escuchar o sea que es que también hay para todos cada uno por eso digo porque no quiera porque métodos hay para hay muchos hay personas es verdad que por bien que por un componente genético son personas que no pueden volver a recuperar ya hemos dicho que otro día hablaremos de otros sistemas claro que sí estamos ya cantados ya te fichamos Patricia ya tienes que ver cuando ponemos al día de todo sí pero hay otras personas que han ido perdiendo la audición poco a poco a lo largo de su vida y esas son las personas que mejor pronóstico tienen porque pueden volver a oír y volver a recuperar su calidad de vida la que tenían el otro día un paciente me decía gracias dice porque vuelvo a ser yo dice vuelvo a ser dice porque yo ya me quedaba lo que suele pasar me quedaba aislado se reunían mis amigos y yo me apartaba me daba vergüenza por si metía la pata y decía algo que era inapropiado dice y ahora vuelvo a ser yo mi carácter mis bromas todo y la verdad que es una alegría porque hoy por hoy hay solución que bonito bueno toda la información que nos estás dando realmente nos está viniendo fenomenal para conocer un poquito más acerca de la audición todo referente al oído y otra cosa también que me parece muy importante es la higiene porque no sé si todos hacemos muy bien esto de hurgar en el museo de cera no patricia a ver cómo qué recomendaciones tú harías también para un cuidado también de la higiene todo lo que se trata de la oreja el oído cómo serían tus recomendaciones para hacerlo bien vale pues mira al oído no hay que echarle absolutamente nada por internet veo por facebook veo que a lo mejor que si hay que echar bueno es que no lo quiero ni decir para no dar ideas que si hay que echar esto para limpiar no hay que echarle absolutamente nada nada que no lo haya mandado un especialista un facultativo todas las cosas que se hacían antes o que decían que las abuelas iban bien y todo lo que se ve por las redes sociales nada el oído hay que limpiarlo segrega cera pero la cera el cerumen es muy importante porque nos nos ayuda a limpiar nuestro oído y a protegerlo se va segregando cera y la cera misma se va expulsando hacia el exterior la manera que hay para cuidar el oído en higiene es lavarlo con agua y jabón lo que es el pabellón exterior que es la oreja y luego se seca con una toalla los bastoncitos como nada que tenga nada ningún elemento punzante hay que introducirlo en el oído porque podemos ocasionar un gran ruido un gran un gran te lo puede estar perforado vamos que es que a veces podemos ocasionar algo bastante grave entonces si quien tenga porque hay muchísima gente que utiliza bastoncitos los bastoncitos son solamente para el pabellón externo lo que es la oreja todo lo que es para adentro nunca en ningún caso de esto con la toalla nos secamos nos lavamos con agua y jabón lo que es el pabellón lo que es la oreja y ya la cera va saliendo justo como está ahí fuera nos lo vamos quitando con el agua con el agua y jabón mismo y con la toalla y eso sería suficiente es que una vez hemos visto barbaridades porque pica al oído y me pica ese picor ahí que te pica que parece el perro purgoso está así con la oreja arrascándote claro que no no hay que producir nada sí que es verdad que hay gente no todo el mundo segregamos el mismo cerumen cuando la persona segrega más cerumen es verdad que se le puede ocasionar tapones de cera pero para eso tiene que ser el facultativo eso se limpia y allí ya le dirán cómo quitarse si se lo quitan ellos si se echa un spray pero eso tiene que ser con prescripción facultativa nada de nosotros por nuestra cuenta me da que somos muy dados a eso verdad Patricia esto me lo quito yo en un play play luego vienen las consecuencias exactamente nos podemos hacer mucho daño pues no hay un médico un ratito de nada lo que podemos liar claro además que no hace falta ya la cera va saliendo sola y con limpiar con agua y jabón y secarnos con la toalla suficiente bueno pues nos ha informado muy bien Patricia estamos encantados recordar a todos los telespectadores si quieren saber más acerca de la audición de todos los problemas de bueno me imagino que en las conferencias también habrá un poco también de intervención del público que te puedan preguntar algo o no va a ser la conferencia si vamos a hacer una conferencia para explicar todas las causas por qué vienen los problemas de qué puede ser los tipos que hay los tratamientos vamos es bastante interesante y también pues por supuesto toda aquella persona que tenga alguna duda y se pueda aclarar pues genial para eso estamos pues estupendo Patricia muchas gracias por venir por dedicarnos un ratito de tu tiempo y sobre todo dar esta información que el día 12 para que la gente que esté interesada la ponte en su agenda desde ya y puedan hacerlo hay que reservar o algo no directamente la entrada gratuita ahí en en el cortijo de Miraflores a las 7 y media el próximo jueves día 12 la entrada es gratuita y puede ir todo todo el mundo bueno pues fijaros que interesante que haya estas cosas gratuitas que decimos bueno hay algo que todo cuesta dinero pues la verdad es que decir que hay una conferencia de este tipo y que puede esto muchas personas pues estarán interesadas porque el que más y el que menos verdad siempre tiene alguien que tiene este problema y que bueno pues también por prevención también claro que sí pues muchas gracias Patricia Rincón ha sido un placer tenerte aquí y ya sabes que es tu casa cuando quieras informarnos y ya vemos los audíferos que me quedo yo con las ganas de ver esto que me hablas que como una uña ¿sabes? sí el próximo día me quedo con la y ya explicamos cómo funciona cada uno cómo hay que ponérselo para cuánto tiempo dura un poquito más la próxima vez viene Patricia a contárnoslo muchas gracias Patricia gracias Elena damos paso a publicidad enseguida volvemos gracias 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 gracias